La enseñanza en telesecundarias se realiza mediante un plan de trabajo 2011, pero hay problemas con los libros de texto porque estos son del 2006. Con ellos se logra cubrir al menos el 70% de los contenidos académicos, así lo reconoció el director general del sistema de telesecundarias en Durango, Andrés Cenicero Znajera. Tenemos problemas porque los libros de texto con los que se trabajan son 2006, se refería precisamente a los libros de texto. Sin embargo, esos libros de texto más o menos cubren aproximadamente como un 70% de los contenidos académicamente hablando. Y obviamente estamos en espera de que la federación Oconalitec directamente en el siguiente ciclo escolar nos pueda dar los libros de texto que serían el plan 2011. Por lo pronto nosotros ahí en el área académica hemos estado buscando estrategias para poder ir cubriendo los temas que no vienen muy puntuales en los libros de texto con otro tipo de bibliografía. En términos generales no podíamos hablar de un tema específico, porque finalmente todos los temas vienen. Ahí más bien es el orden, el orden de la temática, tanto español, matemáticas como ciencias. El orden en que vienen, se supone que si usted ve un libro de texto, plan 2011, ellos toman el contenido casi unidad por unidad. Y como están ahorita estructurados, hay que estarlo revisando en distintas páginas y en distintos libros. Y como están ahorita estructurados, hay que estarlo revisando en distintas páginas y en distintos libros de texto.